Rostro cabrón, maripito marical, no te cambio por nada, no te engordes de niño, no te amas ni malas. Oh, 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 rostro cabrón, oh, 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 rostro cabrón. Un saludo a las personas enamoradas. Un saludo a las personas enamoradas. Oh, 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 cabrón. Oh, 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 cabrón. Mirad, cabrón, tenemos una caloría, la comida preferida de toda la tierra mía. Oh, 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 cabrón. oh no mi cabron yo no soy un percebo y no quiero nada que pierda oh no mi cabron oh no hay Camarón